Jamás me había puesto a verte tanto a su vez Jamás, jamás me había puesto a verte tanto Y me doy cuenta que te ves increíble Te ves increíblemente apetecible Sé que siempre por mensajes te escribía que quería estar contigo y bueno Pero sabes, las cosas son diferentes cuando te tengo de frente A veces siento que no me expreso de la manera correcta cuando estás enfrente de mí Como que siento que a veces me limito, ¿sabes? Siento que a veces me limito en las cosas que te digo y no sé, no me gusta, ya no me gusta ser así Ahora quiero decirte todo, todo lo que te quiero hacer Todas las cosas, todas las cosas que pienso, ¿sabes? Que pienso hacerte o a veces simplemente pienso algunas cosas pero siento que soy un poco intenso y prefiero Prefiero guardármelas Pero definitivamente tengo ganas de tocarte y estar cerca de ti, ¿sabes? Y hoy me la pasé, me la pasé todo el día pensando en ti Y no tienes una idea de las ganas que tengo de comerte, muñequita Ya quiero estar ahí Ya quiero estar ahí junto a ti Y no sé, hacer todas esas cosas que pienso, ¿sabes? Y que sé que tú también Pero, no sé, se me hace un poco difícil a veces expresarme y decirte las cosas Porque cuando te veo, no sé, como que me congelo un poco, ¿sabes? ¿Recuerdas hace dos semanas que te quedaste a dormir en mi casa? Bueno Estuve como dos horas viendo Viéndote Viéndolo linda que eres Viéndote de arriba abajo Y pensando tantas cosas que podía hacer contigo Y yo sé que me has dicho algunas cosas Que te gustaría que yo te hiciera Pero, no sé, al final Al final pasamos el tiempo en otras cosas, ¿sabes? No, no me gusta Sabes que no me gusta ser tan explícito Sabes que Trato de De no ser tan explícito Y no me gusta tampoco decirte las cosas Sabes que soy más de actuar y hacer Más que decir Y ya sé que te gusta más así, ¿no? Al menos Al menos eso me dijiste hace dos semanas ¿O no? No sé Sabes, lo pienso y Lo pienso y No aguanto más Sabes No aguanto más Tengo ganas Tengo ganas de estar ahí ahora Tengo ganas de estar ahí ahora Y besarte el cuello Besarte mucho Besarte los labios Rosar los dedos de mis manos Con tu piel Con tu carita Y sentir como Te pones nerviosa Como comienzas a Respirar cada vez más Rápido No sé, muñequita Sé que quieres que esté ahí contigo ahora mismo Y hagamos una cosa ¿Qué te parece Si en este preciso momento Vienes a mi casa Y nos divertimos Nos divertimos Un buen rato ¿Qué te parece si Si vienes ¿Te gustaría? ¿Sí? Bueno, entonces Tengo que ir por ti ¿Sabes? Esta noche Tengo ganas de Estar contigo Voy Voy por ti No quiero que pase Ni un minuto más ¿Vienes o no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!